Cientos de periranos participaron en el cacerolazo convocado en la ciudad y en todo el país. Investigan posible caso de abuso de autoridad en Manizales hacia un menor de edad. El joven adelanta procesos jurídicos. Lo que comenzó como marchas pacíficas y tranquilas, terminó en caos y disturbios en algunas ciudades del país, entre ellas Cádiz y Bogotá. En Armenia fue capturado un médico que presuntamente abusó sexualmente de una menor de edad. Además del toque de queda que se decretó este viernes para pacata privada con Dinamarca, hacen parte de la información regional y nacional. Obras sociales y buenas acciones también hicieron parte del paro nacional en Colombia. Habitantes del barrio Santa Elena, en Pereira, denuncian deterioros en vías y viviendas por el constante tráfico de vehículos pesados. Desde el 22 de noviembre hasta el 24 del mismo mes, se llevará a cabo la primera feria denominada Pereira Ambiental. Culminó con éxito el Festival de Emprendimiento y Cultura Digital Eiroes Fest y Colombia 4.0. Llega a la capital risaraldense, la Granja de Zenón, un evento para el disfrute de grandes y chicos.